Otro año que queda atrás Mil momentos que recordar Otro año, mil sueños más Eso es realidad Los problemas vienen y van Y al final todo sigue igual No hay montaña que pueda más Que la voluntad A un sol y compa aquí Para brindar por ti Y desearte lo mejor Navidad, feliz Navidad Vuelve a casa, vuelve al hogar Navidad, dulce Navidad En calor de hogar Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Gira el mundo, gira el reloj Gira el viento, la mar y el sol Dale vuelta a tu corazón Y llénalo de amor Navidad, feliz Navidad Vuelve a casa, vuelve al hogar Navidad, dulce Navidad En calor de hogar En calor de hogar Ven a cantar, ven a cantar Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Que ya está aquí la Navidad Navidad, feliz Navidad Navidad, feliz Navidad Vuelve a casa, vuelve al hogar Navidad, dulce Navidad En calor de hogar Ven a cantar, ven a cantar Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Oh, oh, oh